Muy bien, jóvenes. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase, ¿ya? Nuestra clase del día de hoy. A ver, temas a trabajar el día de hoy va a ser lo correspondiente a rutas y trayectorias, ¿sí? Y lo otro, vamos a hacer algunas aplicaciones con el área de regiones, ¿ya? Área de unas regiones planas, ya sea ya circulares o poligonales, ¿no? Bueno, entonces, empezamos. A ver, empezamos primero con lo que se refiere a rutas y trayectorias, ¿sí? Bien, dentro de rutas y trayectorias. A ver, en este caso, en este tema vamos a ver algunos problemas relacionados con las diferentes formas de viajar. De una ciudad a otra o de un punto a otro. También cuando alguien realiza un recorrido más largo o coma etc. Bueno, para ello se requieren algunos conceptos y unos principios básicos que van a facilitar el proceso. Bien, ¿qué conceptos son estos que les estoy comentando? Bueno, los conceptos son los siguientes. Primero, se refiere al de ruta. ¿Qué es una ruta? Bueno, una ruta es el camino que se sigue o que se proyecta seguir en un determinado viaje. Ya, entonces, eso es ruta. Siguiente, trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? La trayectoria es el recorrido o dirección que sigue alguien o algo al desplazarse. Siguiente, un camino. El camino es la dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. Punto. Punto es el elemento geométrico sin dimensiones cuya longitud es cero. Y por último, un tramo. Un tramo es la parte comprendida entre dos puntos que forman parte de una línea. Especialmente un camino o una vía, ¿no? Si, perdón, su longitud en este caso de un tramo es mayor a cero, ¿ya? Bueno, con respecto a ruta, trayectoria y camino, creo que no hay inconvenientes, ¿no? Todo esto queda claro. Bien, también en los conceptos de punto y tramo también no hay inconvenientes. Pero yo quiero más detenerme en esta parte, ¿ya? En lo que es un punto y un tramo. ¿Qué cosa dice es un punto? Bueno, un punto, dice, es un elemento geométrico, por ejemplo este, que no tiene medida, ¿ya? No tiene medida, o sea, ¿cuál es su longitud? Su longitud es cero. Entonces, ah, y después lo otro, un tramo. ¿Y qué será un tramo? Bueno, un tramo, dice, es parte de un camino que está comprendido entre dos puntos. Es parte de un camino. Y en este caso, su longitud, la longitud de un tramo, es mayor a cero. Bueno, entonces, ¿qué podríamos notar? Podríamos notar que un punto no es lo mismo que un tramo. Profe, claro, ¿esto queda claro? Pues, ¿no? Esto es claro porque de uno su longitud es cero y del otro su longitud es mayor que cero. Bien, ¿pero por qué hago esta diferencia? Hago esta diferencia porque más adelante van a ver algunos ejercicios donde nos pueden decir sin repetir punto. O sea, si te prohíbe repetir punto, entonces de hecho que no puedes repetir tramo, porque los tramos están conformados por puntos. Pero al revés no. Si te prohíbe repetir un tramo, entonces sí puedes repetir punto, porque un tramo no es lo mismo que un punto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir utilizando. ¿Sí? Entonces, eso espero que quede claro, por favor, ya chicos. Entonces, no se olviden ahí que es un tramo, que es un punto. Muy bien. A ver, ¿qué elementos podríamos tener en cuenta para la resolución de los problemas? Bueno, dentro de la resolución de los problemas sería ideal, sería ideal, bueno, y eso digo ideal porque no siempre se logra, que nosotros podríamos reducir algunos principios básicos, ¿no? Para poder hacer, o mejor dicho, para no estar haciendo tanto cálculo, ¿no? ¿Cuáles son esos principios básicos? Esos principios básicos son el principio de adición y el principio de multiplicación, ¿ya? Y para entender todo esto y no haya, pues, este, dudas, podríamos, este, hacer mediante un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué será el principio o cómo se aplica el principio de adición? Por ejemplo, vamos a tener así. Ah, este, ustedes tienen aquí botes, ¿no? Este, para que sea más, este, adecuado el ejemplo, vamos a cambiarle por teleféricos, ¿ya? Entonces, va de esta manera, ¿ve? Dice que Andrea va a visitar a sus abuelos que viven en el departamento de Amazonas. ¿De cuántas formas, este, puede cruzar el río sabiendo que se dispone de tres teleféricos y cuatro puentes? Ya, hay tres teleféricos, dice, y cuatro puentes, ¿sí? Bien, entonces, quiere cruzar acá, dice, un río, un río, pero para esto dispone de tres teleféricos. Uno, dos, tres teleféricos. Y también, dice, dispone de cuatro puentes, ¿no? Entonces, como dispone aquí de un total de cuatro puentes, va a estar por acá, de repente, un puente, dos puentes, tres puentes, cuatro puentes. Entonces, ¿de cuántas formas distintas, dice, puede, este, cruzar? Bueno, entonces, cuando nuestra amiga Andrea vaya, pues, ¿no? Este, hacer el recorrido y quiera cruzar el río, va a decir así. Ella puede utilizar el teleférico, y para el teleférico hemos dicho que hay tres opciones. O si no, ella puede utilizar, ¿qué cosa? Puede utilizar, voy a ponerle acá el O, o si no, puede utilizar los puentes. Y hay un total de cuatro puentes. Entonces, cuando hace el recorrido, puede recorrer, uno, dos, tres formas por el teleférico, cuatro, cinco, seis, y siete, más esas cuatro formas por los puentes. Entonces, el número total de, este, formas que puede hacer, sería, pues, en este caso, siete. ¿Ya? Siete. Bien, yo quiero resaltar algo, lo que estamos usando, ¿no? En este caso, pues, cuando se hace el recorrido, estamos indicando así. Puede usar el teleférico, o puede usar los puentes. En este caso, este conectivo lógico O está asociado a un principio fundamental, que es el principio de adición. Y eso es cuando los eventos son separados, ¿no? ¿En qué sentido separados? Puedo ir por el teleférico, o si no, puedo ir, pues, por el puente. Más, no puedo ir por los dos a la vez. ¿Sí? Listo. Muy bien. Pero ahora, de repente, se estarán preguntando, ¿no? Profe, pero a veces, este, yo he visto que, este, multiplica. Claro, en este caso, este, se multiplica. ¿Cuándo se multiplica? Bueno, se multiplica, como acá muy bien dice, cuando utilizamos el principio de multiplicación, ¿no? Y eso podríamos entender de la siguiente manera, ¿no? Dice, de la ciudad A a la ciudad B, se puede ir mediante tres rutas. Acá hay que ponerle también tres rutas, ¿ya? De la ciudad B a la ciudad C, se puede ir mediante dos rutas, ¿sí? Dice, de cuantas formas diferentes, se puede ir de la ciudad A a la ciudad C, pasando por B y sin retroceder en ningún momento. ¿Ya? Muy bien. A ver. En este caso, fíjense cómo se tiene que hacer el recorrido, ¿ah? Dice que de la ciudad A a la ciudad B, se puede ir por tres rutas. Entonces, de la ciudad A a la ciudad B, hay tres rutas. Ahora, de la ciudad B a la ciudad C, dice, hay un total de dos rutas. Entonces, de B hacia C, de B hacia C, hay dos rutas. Entonces, nos pregunta, ¿de cuántas formas diferentes se puede ir de la ciudad A hacia la ciudad C? ¿No? En este caso, fíjense cómo es la forma de hacer el recorrido, ¿eh? Tendríamos que ir nosotros de A a B, y ahora I de B a C. Y, entonces, como les había indicado, ese conectivo lógico I está asociado al principio de multiplicación. Entonces, si hay tres maneras de A a B, y dos formas de B a C, entonces el total sería tres por dos igual a seis. Profe, ¿y dónde están esos seis? A ver, los seis estarían acá, pues, ¿no? Imagínate que vas por acá arriba, y luego esto va a ser uno. O si no, por acá arriba, y luego la parte de acá, vamos dos. Dos. Entonces, van dos de ahí. Ahora, ¿qué tal si vas por el centro? Por el centro y arriba, va a ser tres. Ahora, si vas por el centro y la parte de acá abajo, va a ser cuatro. Ya vamos cuatro. Ahora, por la parte de acá abajo y la de aquí, va a ser cinco. Ahora, por la parte de acá y la de acá abajo, va a ser seis. Entonces, ahí están las seis formas que aquí hemos llegado, ¿no? O sea, hemos contado, hemos contado, y a la vez, ese de ahí también se puede trabajar multiplicando, ¿no? Entonces, el método práctico sería haciendo uso del principio de multiplicación, ¿ya? Muy bien, entonces, no se olviden, por favor, cuando se tiene que reducir, si es posible, al principio de adición o al principio de multiplicación, porque ahí nos va a ayudar bastante, ¿ya? Bueno, a ver, de repente se dirán, ¿no? Profe, este, ¿cómo me voy a dar cuenta si utilizo el principio de adición o multiplicación? Bueno, el principio de multiplicación sería, pues, cuando hay, así, eventos consecutivos, ¿no? Por ejemplo, estás así, de A a B, de B a C, de C a D. Entonces, cuando encuentres esto, multiplicas, ¿no? Si por acá encuentras dos, por acá tres, por acá uno, multiplicas esto y ya tienes el resultado, ¿sí? Y principio de adición es cuando se separa, pues, ¿no? Los eventos independientes. Puede ser de A a B, y luego por acá de B a C. Entonces, estos eventos aquí son independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace acá? Ah, ya, lo que se hace es sumar, ¿no? Si, por ejemplo, acá yo tengo dos formas y aquí tres formas, entonces, lo que se hace es sumar dos más tres, ¿ya? Entonces, no se olviden, ah, si están así eventos independientes, se suman. En cambio, si es dependiente, uno después del otro, ese de ahí se multiplica, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahora sí. Un ejemplo acá. Un ejemplo, este, sería este de aquí, ¿no? Bueno, aquí hay que ponerle sin pasar dos veces por la misma ciudad, ¿ya? Sí, en esta semana, bueno, hay algunos pequeños, este, inconvenientes que es necesario, este, precisarlos, ¿no? Para que, este, se pueda hacer el ejercicio de manera más corriente. ¿Ya? Bien. Entonces, dice así, ¿no? Dice que la figura mostrada representa una red de caminos entre cinco pueblos. A, B, C, D y E. ¿Ya? ¿De cuántas maneras diferentes podrá viajar una persona de A a E sin pasar dos veces por la misma ciudad? ¿Ya? Bueno, vamos a ir, dice, de A hacia E sin pasar dos veces por la misma ciudad. Bueno, antes de hacer esto, yo les sugiero que ustedes deben tener en cuenta qué es lo que nos piden, ¿no? Dice que hay que ir de A hasta E. Así es que este es el inicio y este es el fin. Bueno, pero sin pasar dos veces por la misma ciudad. O sea, está prohibido hacer esto. Yo me voy por acá y luego regreso por este lado y luego me voy por acá y vengo por acá. No, 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 no. Eso está prohibido. Eso no. Sin pasar dos veces por la misma ciudad. Bueno, entonces, fijamos. Primera, este, primera ruta. Si yo quiero ir de A hacia E, miren, yo puedo ir por la parte de acá arriba pasando por C y D. Sería una forma. Ojo, estoy así, nada más, así. Eso sería una forma. ¿Ya? Entonces podríamos contar, ¿no? Si nos vamos de A hacia B, hay dos caminos, uno, dos. Si nos vamos de B hacia C, hay uno, dos, tres. Entonces, si nos vamos de C hacia D, hay uno, dos, y estando en D, y ahí nos podemos ir hacia D, hacia E, perdón, por dos caminos. Ya está. Entonces, noten ustedes que ya tengo ahí. Pero no es la única forma, porque de repente alguien dirá, no, profe, pero en vez de irme por B, C, D, yo puedo haber ido de A hacia D y de D regreso hacia E. Claro. Entonces, si vas de A hacia D, hay uno, dos, tres caminos. Y de D hacia E, hay dos. Entonces, ahí van dos caminos. Pero alguien también puede preguntar, así, ¿no, profe? ¿Y qué tal si me voy de frente, por acá? Allá, si te vas de frente, hay uno, dos, tres caminos. Entonces, de A hacia E, hay tres. Listo. Muy bien, entonces, ahora sí, ya tenemos todo, ya tenemos todo, este, las rutas y la cantidad de caminos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora bastaría solamente con aplicar el principio de multiplicación. Por el principio de multiplicación, dos por tres, seis, por dos, doce, por dos, veinticuatro. Entonces, si vamos por esta parte, salió un total de veinticuatro. Ahora, principio de multiplicación, tres por dos, seis. Entonces, si vamos por acá, a esa ruta, sale seis. Y aquí solamente tres. Bien, como estos eventos son independientes, porque puedo ir por esta ruta, por acá o por acá. Entonces, en ese caso sería veinticuatro más seis, más tres. O sea, treinta y tres, ¿no? Y treinta y tres se encuentra en la alternativa C. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. A las seis salidas, ¿no? Exacto. Bien. Pero hay algunos ejercicios donde sí ya existe un método, ¿no? Un método, este, se podría decir, ¿no? Más directo. Esos ejercicios vamos a presentarlos aquí en el ejemplo número cuatro. ¿Ya? Aquí, se van a presentar algunos problemas donde nos dan direcciones, ¿no? Por ejemplo, fíjense que acá dice que en la figura mostrada, recorriendo solamente por los segmentos, hacia la derecha o hacia abajo, ¿cuántas rutas distintas existen para ir desde el punto A hasta el punto B? ¿Ya? O sea, ¿de cuántas formas distintas se puede ir desde el punto A al punto B? Pero, ¿cuál es el detalle? Ah, el detalle está en que esta vez nos dan direcciones, ¿ve? Nos dicen para ir a la derecha o nos dicen para ir hacia abajo. Entonces, es hacia la derecha o hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezamos aquí a trabajar. Bueno, solución. Vamos a determinar aquí primero por el método del conteo. Profe, ¿cómo es el método del conteo? Bueno, el método del conteo consiste en colocar, pues, ¿no? Este, números e ir contando uno a uno. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, imagínense que tienen así, ¿no? Vamos a ir de A hasta B. ¿De cuántas formas distintas se puede ir de A hasta B? Entonces, sería de esta manera. Se analiza punto por punto, ¿ya? Aquí está el punto y ahora, a ver. Si yo voy a la derecha, yendo solamente a la derecha o hacia abajo, ¿ah? Si voy a la derecha, me encuentro en este punto. Entonces, de A hasta este punto he llegado de una forma. Si vengo hasta acá, en estas direcciones, yendo a la derecha, también un punto va a uno. Ahora, hacia abajo. Si yo voy de A hasta este punto, bueno, bajando nada más una sola dirección, va a ser uno. En cambio, aquí hay dos maneras, ¿ve? Una forma y la otra por acá es dos formas. ¿Quién es ese dos? Ese dos es la suma de estos, bueno. Uno más uno, dos. ¿Ve? Esos dos. Entonces, ahí están las dos formas. Justo son los dos que llegan acá, hacia abajo y a la derecha, ¿ve? Uno más uno, dos. Ahora, acá, ¿quién sería? Acá son tres. Claro, pues, ven. Acá hay uno, por este lado hay dos, y el otro por acá tres. Entonces, hay tres formas que se pueden llegar. Pero este tres es justo la suma de estos valores. Este uno más este dos me da tres. Justo las direcciones que llevan. Entonces, ¿de cuántas formas se puede llegar en este caso? El número de formas, el número de formas va a ser igual a tres. ¿Sí? Bien, pero podríamos... ¿Qué pasó acá? Me borro. Voy a volverles a escribir, pero mientras les voy a explicar. Bien, les decía. Pero, ¿se podría mejorar esta situación, no? ¿En qué sentido mejorar? Que si nosotros acá teníamos de esta forma, y, yendo a la derecha, yendo hacia abajo, encontrábamos tres, la pregunta sería, ¿y qué pasaría si nosotros tuviéramos de esta forma ahora? Es decir, un segmento suelto por ahí. Y si ahí hay un segmento suelto, entonces, ¿de cuántas formas se llega ahora acá hasta este punto? Bueno, si quisiéramos saber de cuántas formas se llega hasta este punto, igualito, ven. Mucho cuidado con colocar acá, pues, uno nuevamente. No. Ustedes tienen que ver quiénes son las rutas que llegan. De este, a este punto, la única manera de llegar es yéndose hacia la derecha, según esta dirección. Y a la derecha se encontraba con el punto tres. Entonces, aquí también debe de ser tres. ¿Ve? Entonces, ¿cuál va a ser el número de formas acá? El número de formas, el número de formas... va a ser igual a tres. ¿Sí? Bien. Entonces, esa sería, pues, este... Esa sería la... Entonces, vamos a hacer esto para nuestro ejercicio, ¿ya? En nuestro ejemplo, vamos de esta manera. Hay que contar de cuántas formas se va a ir de A hasta B. Entonces, empiezo. A la derecha, uno, 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 uno y uno. Siguiente. Ahora, vamos a hacer el que viene hasta este punto, baja con uno. Pero aquí va a venir uno más uno, dos. Entonces, ahí va dos. Para este lado, dos más uno, tres. Para este lado viene tres más uno, cuatro. ¿Ve? Para este lado va a ser cuatro más uno, cinco. Para acá, cinco más uno, seis. Entonces, hasta aquí ya tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, en el que sigue. Para acá abajo sería uno, ¿no? Porque nuevamente de A hasta ese punto se llega a uno. Para acá va a ser uno más dos, tres. Por acá, tres más tres, seis. Por aquí, seis más cuatro, diez. Por acá, diez más cinco, quince. Y por acá, quince más seis, veintiuno. Ya está. Entonces, ese sería el número de formas, ¿no? Entonces, acá no se olviden. Acá es uno, tres, seis, diez, quince y veintiuno. Y ya está. Bueno, entonces, ya tenemos ahí que va a ir este veintiuno. Entonces, nuestra respuesta sería veintiuno. ¿Ya? Bien, pero lo que estamos viendo aquí se llama, como les había indicado, el método del conteo. Profe, ¿hay otro método? Sí, hay otro método. ¿Ya? Ese método le llaman la permutación. ¿Sí? Y para eso, vamos a considerar así, ¿ya? Derecha, vamos a llamarle D. Y abajo, la otra dirección A. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Voy a ver acá. Partiendo de A, hacia cada uno de los puntos. ¿Cuántas derechas hay? Hacia este punto, una derecha. Este punto, dos. Por acá, tres, cuatro, cinco derechas. Y luego, ahora contamos hacia abajo. Un hacia abajo, dos hacia abajo. Entonces, hay cinco derechas y dos hacia abajo. En total, ¿cuántos hemos contado? En total, hemos contado seis. Uno, perdón, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis y siete. Profe, ¿y eso para qué? Es que ahora vamos a utilizar esto con esta formulita, ¿no? La formulita de la permutación con repetición. Este de acá es permutación con repetición del total sobre cada uno de estos valores. Donde estos valores sumados es el que me da el total. Y eso, por definición, era factorial de n sobre el producto de los factoriales, ¿no? De estos valores. Bueno, entonces, llevándole a nuestro ejercicio, esto va a ser el total. Entonces, sería permutación con repetición de siete. Y estos dos serían, pues, los separaciones, ¿no? Entonces, acá va a ser en cinco y en dos. Bien. Entonces, ya tendríamos la permutación con repetición de siete en cinco y dos. Esto, por la definición, va a ser factorial de siete sobre factorial de cinco por factorial de dos. Ahora, ¿cómo se opera? Ahora, bueno, ¿no? Si ustedes tienen factorial de siete sobre factorial de cinco por el factorial de dos, hay que recordar por propiedad que factorial de siete es siete por seis por el factorial de cinco. Sobre factorial de cinco y el factorial de dos, eso es dos. Cancelamos estos dos. Siete por seis, cuarenta y dos. Entre dos, sale veintiuno. ¿Ven? Entonces, ahí están los veintiuno, que justamente coincidió con este. Son iguales. Por lo tanto, ahora sí ya podemos concluir, ¿no? El número de formas, ahí, que se puede ir de A hasta B. Siguiendo estas direcciones, sería veintiuno. Ya está. Bien. Ahora, ¿cuál de repente parece más fácil? Bueno, esta técnica de acá, con la formulita, aparentemente es más fácil. Bueno, aparentemente no. Sí es más fácil en los cálculos. Pero, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que esta formulita funciona solamente cuando la estructura o la regía esté completa. Como acá, ¿no? Acá está completa. Profe, ¿qué se refiere con completa? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si este no hubiese estado, esta varilla? O esta varilla no está. O esta varilla no estaba. Entonces, ¿qué hubiese pasado ahí? Bueno, esta estructura ya no está completa. Entonces, como ya no está completa, ya no funciona, pues, esta técnica. Ya, ya no funciona ya la formulita. Profe, ¿qué sí funciona ahí? Ahí sí va a funcionar esta primera técnica, el método del conteo. Ya, así es que el método de conteo sí funciona. Pero la permutación ya no funciona. En otras palabras, la permutación, su restricción, es que funciona solamente cuando se tiene toda la estructura completa, ¿no? Una regía así, de esta forma. Y recién funciona. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda o alguna consulta? ¿Todo bien, profesor? Perfecto. Todo bien, dice, ¿no? Bueno, entonces, vamos a generalizar, ¿ya? Vamos a generalizar. Ya, ojo, a otra observación. ¿Cuándo utilizamos esta técnica de colocar números? Esa técnica se utiliza cuando nos den direcciones, ¿ya? Porque si no me dan direcciones, ahí sí no puedo utilizar, ¿ah? ¿Sí? Ya, a ver. Les decía, vamos a generalizar este hecho. Y una forma de generalizar sería, pues, en estructuras tridimensionales, ¿no? Por ejemplo, esta B. Dice que la figura representa una estructura hecha de alambre. ¿De cuántas maneras diferentes se puede ir del punto A hasta el punto B, siguiendo por los segmentos del alambre y desplazándose solo a la derecha, hacia abajo o hacia el frente? A ver. Como nos están dando direcciones, utilizamos, pues, este, el método del conteo, ¿ya? Vamos a utilizar el método del conteo. Primera forma. Ahora, ¿cuál sería este el método del conteo? Bueno, empezamos, ¿no? Hay que analizar primero las salidas. Por ejemplo, si yo salgo por acá, llego a este punto, va a ser 1. A este punto, 1. A este punto, 1. A este punto, 1. Entonces, por acá tendríamos 1, 1 y 1. Ahora, otra salida más. Por aquí. Llegó a este punto, va a ser 1. Pero eso ya me ayuda para terminar toda la parte superior, ¿no? A este viene al frente y a la derecha, 1 más 1, 2. ¿Ven? 2. A este viene a la derecha y al frente, 2 más 1, 3. ¿Ven? Acá, 3 más 1, 4. Aquí, 4 más 1, 5. Entonces, ya tenemos acá, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, la otra salida que nos falta, sería esta, hacia abajo. Si vamos hacia abajo, acá sería 1. Ahora, por acá, va a ser 1 más 1, 2. ¿Sí? Ahora, para este lado, llega a la derecha y hacia abajo, va a ser 2 más 1, 3. Aquí llega a la derecha y hacia abajo, 3 más 1, 4. Y por acá, 4 más 1, 5. Entonces, ya haciendo ese recorrido, sería, pues, 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso ya nos va a ayudar, pues, este, a terminar con todo, ¿no? Por ejemplo, acá va a ser 1 más 1, va a ser 2. Por acá va a ser, miren, acá sí llegan las tres direcciones, ¿ah? A la derecha, abajo y al frente. 2 más 2, 4, más 2 sería 6. Por acá, derecha, al frente y abajo. 3 más 3, 6, más 6, va a ser 12. ¿Ven? Igual, por acá, 4 más 4, 8, 8 más 12, va a ser 20. Y por acá, 5 más 5, 10, más 20, va a ser 30. Ya está, entonces acá va a ser 2, 6, 12, 20 y 30. Listo. Bien, entonces, ya teniendo esto, ah, entonces nuestra respuesta iba a ser un total de 30. ¿Ven? Muy bien. Pero esta es la primera técnica, ¿no? La otra técnica, ¿cuál es? También acá funciona la permutación, ¿no? Vamos a hacer la segunda forma, que es la permutación. ¿Cómo sería esta segunda forma? Igual, ¿no? Vamos a ver, ¿cuántas derechas hay acá? Para la derecha, acá hay 1, 2, 3, 4. Allá, entonces, hay 4 derechas. Hacia abajo, hay 1 hacia abajo. Y para llegar a B, hay 1 que va al frente. 1 al frente. Entonces, el total sería 6. ¿Ya? Entonces son 6. Bueno, entonces, si ese de ahí va a ser 6, entonces, nuevamente, permutación con repetición de 6 en cuánto? En 4, 1 y 1. 4 y 1 y 1. Bueno, entonces, esto sería el factorial de 6 sobre factorial de 4 por factorial de 1 por factorial de 1. Y ahora, ¿cómo se calcula esto? El factorial de 6 sobre el factorial de 4 por el factorial de 1 por el factorial de 1. Bueno, el factorial de 6 sería 6 por 5 por factorial de 4. Sobre, factorial de 4 está por acá, factorial de 1 es 1, factorial de 1 es 1. Entonces, eliminamos esto y ahí nos salen los 30, ¿no? Entonces, ya está. Ya tenemos que salir 30. Cualquiera de los dos. Entonces, por cualquiera de las dos opciones, nuestra respuesta va a ser la alternativa D. Bueno, vamos a ver. Listo. Bueno, entonces, no se olviden, ¿ah? Esta técnica de acá de la permutación con repetición, hemos utilizado nuevamente porque la estructura está completa. Fíjense que está puro para el helepípedos. No le faltó ningún segmento. ¿Ya? Si en caso le falta algún segmento, ya no puede utilizar esa permutación. ¿Ya? ¿Qué se utiliza en ese caso? En ese caso, esta es la más general, sería pues la del conteo. ¿Ya? Ahí sí. Vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a hacer el último ejemplo. El ejemplo número 6. Donde acá, pues, es lo que les iba a indicar sobre la diferencia ahí de trabajar con puntos o con tramos, ¿no? Entonces, va de esta forma. Dice así. Dice, la figura muestra dos rombos y una circunferencia. Una no es una, ¿ya? Y una circunferencia debe ser. O en total, vamos a poner, y cuatro circunferencias, ¿no? Ya. Recorriendo por las líneas, de cuántas maneras diferentes se puede ir del punto M hasta el punto N sin repetir tramos. No se puede repetir tramos. Bueno, entonces, noten ustedes que acá dice sin repetir tramos. Ya. ¿Pero qué les dije? Les había indicado que si ahí a nosotros nos dice sin repetir tramos, o sea, no tramos. Entonces, como un tramo no es un punto, ni un punto es un tramo, entonces, sí se puede repetir punto. ¿Ya? Listo. Profe, ¿cómo que voy a repetir punto? A ver. Ya, vamos a analizar. A ver. Ah, otra observación, ¿no? Conten ustedes que, este, acá cuando las estructuras son simétricas, no es necesario estar trabajando todo. Basta con que trabajen una parte nada más, ¿no? Y es simétrica, por ejemplo, si partes acá, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Y si partes por este lado, así en forma horizontal, lo de arriba es igual a lo de abajo. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a analizar, por eso, solamente qué pasa si va de M hacia A, pero por la parte superior, por acá. Bien, empecemos a analizar, pues, ¿no? Fíjense que, si estás en M, puedes ir así, subir, pues, por el rombo, bajar por ahí, y llegar hacia A. Entonces, tienes la primera opción. ¿Sí? Ya, vamos para la segunda opción. Si estás aquí en M, ahora puedes venir así, subes por el rombo, y ahora puedes recorrer la circunferencia. ¿Cómo lo recorres? En sentido horario. Luego bajas, y este viene aquí al punto A. Entonces, miren, has recorrido esa circunferencia, ¿no? Y llegas al punto A. Pero, ¿eso lo has hecho por dónde? Eso lo hiciste recorriendo la circunferencia en sentido horario, y lo que estás repitiendo es este punto, donde ese punto es punto de tangencia. Es un único valor. ¿Ya? Acá hay un punto nada más de tangencia. ¿Sí? Bien, y ahora el otro dirá, ¿no? Profe, si el recorrido es en sentido horario, entonces también lo puedo hacer en sentido antihorario. Claro, si lo haces en sentido antihorario, vendría así. Entonces, acá va a estar A, acá va a estar M. Listo. Entonces, ahí tendríamos nosotros el otro, ¿no? El otro camino recorriéndolo en sentido antihorario. Bueno, ya no hay más. ¿Hemos repetido puntos? Sí, 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 se ha llegado a repetir puntos, ¿no? Acá se ha repetido puntos de tangencia, ¿no? ¿Hemos repetido tramo? No. Pero entonces, mira, si nos vamos nosotros por la parte de acá arriba, hemos encontrado un total de tres. Si vamos por acá abajo, como la figura es simétrica, va a ser pues otros tres, igualito. Bueno, entonces, en total, si nosotros vamos a ir de M hacia A, vamos a encontrar tres por arriba, tres por abajo, en total son seis. Y ahora de A hacia N, fíjense que la figura es igualita, pues, ¿no? Entonces, de A hacia N es seis, por lo tanto, por el principio de multiplicación, hay que multiplicar seis por seis, y eso nos quedaría treinta y seis. Ya, o sea, ahí sale la alternativa. Sí, salía la C. Ya, vale, Scott. Ahí nos puso la B, o sea, confundido de tipear, seguro, ¿no? Ya. Profesor, ¿puede poner la imagen anterior? ¿Cuál de las imágenes del ejemplo cinco? Sí, de unos cubos, ¿está bien? Ah, ya, ya, listo. ¿Me permite un ratito, por favor, terminar con la idea, ya? Termino con la idea y ahorita la coloco, ya, por favor. Ya, entonces, este ejercicio que estamos desarrollando es aquí, este, sin repetir tramo. Pero, ¿qué pasaría si en el ejercicio nos hubiese dicho sin repetir punto? ¿Habrá alguna diferencia? Sí. Porque si me dice sin repetir punto, miren, en estas trayectorias, acá no he repetido punto, pero acá sí. Entonces, este ya no estaría permitido, ni este otro. Entonces, cuando se haga el recorrido, suponiendo que aquí está A, si se hace ese recorrido, entonces el recorrido, ya si no quieres repetir punto, tendrías que hacer por acá. Vas por aquí y bajas, ya no recorres la circunferencia. O puedes venir por aquí, en este caso habría solamente dos. Y de A a N van a ser otros dos, por lo tanto, sin repetir punto, nuestra respuesta saldría cuatro. Hay cuatro formas nada más de llegar de M a N. ¿Ya? Entonces, no se olviden, chicos, no se olviden, chicos, ese de ahí, este sería la forma, ya, repitiendo puntos sin repetir puntos. Bien, ahora sí. Para retroceder, su compañero quiere el ejercicio número cinco. Ya, ahí está. Me avisa, por favor, si ya lo toma la captura. Ya está, profe. Ya, muy bien. Bueno, entonces, nos hemos quedado acá. Entonces, vuelvo a repetir, esa diferencia entre repetir tramo y repetir punto es principal. Profesor, una pregunta. Sí, la escucho. Multiplica porque se podría decir que va de M a A y de A a N, ¿verdad? Exacto. Y después, por el I, más que nada. Exacto, ¿no? Por el I. Gracias. Muy bien. U. Gracias. Ya. Bueno. Listo. Entonces, con esto tenemos el último, este es el último ejercicio, ¿ya? Entonces, miren. Ya hasta aquí, este, cuando vean este tipo de problemas, hay que estar atento a muchas posibilidades, ¿ya? ¿Cuáles son esas posibilidades? Entonces, primero, si se puede reducir al principio de adición o al principio de multiplicación, ¿ya? Primero. En segundo lugar, ver si se puede, si nos dan direcciones. Si nos dan direcciones, entonces utilizamos el método del conteo. O si no, este, solamente, este, este, la formulita, ¿ya? Si en caso está completo. Bien. Y el último sería, pues, este, estando atento hasta que si nos piden repitiendo tramo o sin repetir tramo. Entonces, esas son las consideraciones, ¿sí? Bueno, pero si en caso no hay ninguna de esas, ¿saben qué? En ese caso, no tenemos otra opción más que ponernos a contar. ¿Contar, profe? Sí. A veces se tiene que poner a contar todo. ¿Ya? Y para que no se confunda, el conteo hay que tratar de utilizar algunas características, ¿no? Como, por ejemplo, que la figura puede ser simétrica. Eso ayuda bastante. Y lo otro, obviamente, si vas a contar algo, tiene que ser de forma ordenada. Ya, no contar por contar. A ver. Entonces, vamos aquí a hacer los ejercicios de clase, ¿ya? Del ejercicio 1 a las 5. Empecemos con el ejercicio 1. En el ejercicio 1, dice así, ¿ve? Dice que la figura mostrada es un cubo, es un cubo. Recorriendo solamente por las aristas del cubo, sin pasar dos veces por el mismo punto. ¿Cuántas rutas distintas existen desde el punto P al punto Q? Ya, entonces queremos, dice, la cantidad de rutas distintas del punto P al punto Q. Gracias. 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 voy a analizar. Si yo estoy aquí en el punto P, fíjense que yo tengo tres opciones para empezar a hacer el conteo. Yo puedo irme hacia B, puedo irme hacia A o puedo irme hacia C. Entonces hay tres opciones. Ya, vamos a contar uno a uno, ¿no? Uno a uno. Entonces empiezo a analizar qué pasa si yo me voy pasando por B. Ya, pasando por B tengo dos opciones. Si yo llego aquí a B, yo me puedo ir así, por acá de frente, o puedo bajar. Ya, entonces, ¿qué pasa si nosotros bajamos? Si estamos entonces en P, llegamos a B y bajamos, de ahí para llegar a Q hay un total de tres caminos. ¿Cuáles son esos tres? A ver, contamos, ¿ya? Por acá sería uno. Por aquí sería dos. Y por este lado sería así. Tres. ¿Ven? Y llegamos nosotros ahí hasta el punto Q. Entonces, ¿cuántos hay por ahí? Por este lado hay tres. Ya está, profe. ¿Eso es todo? No. Porque estamos indicando que si pasamos por B, puedo ir yo para abajo o puedo ir por este lado. Entonces, ahora vas a contar pues que por ahí hay tres. Entonces, ya pasé por P y por B. Ya no se puede repetir. Ahora de acá vamos a irnos hacia Q. ¿Cómo llego hacia Q? Allá puede ser por acá uno. Puede ser por aquí así dos. O puede ser de esta manera. Por aquí baja al frente, derecha al fondo. Entonces, ahí está tres. Por eso es que acá sale tres formas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos hasta ahí tres y tres. Por lo tanto, por lo tanto, ya podríamos deducir, ¿no? ¿Qué deducimos? Deducimos que si vamos de P a B, va a haber un total de ¿cuántos? Va a haber un total de tres más tres, que eso sería seis. Hay seis. Hay seis formas de llegar de P hacia Q. Bien. Profe, ¿y ahora qué pasaría si yo quisiera pasar por A? Bueno, entonces vamos a poner ahí, pasando por A. Pero miren, noten que la figura aquí es simétrica, pues B. Lo que está aquí adelante es igual a lo que está ahí atrás. Entonces, si la figura es simétrica, creo que sin ningún problema, podríamos apoyarnos en la simetría. Y en este caso, si yéndose para B, me salió seis, entonces para acá, de hecho, que me va a salir seis. Ahora solamente faltaría analizar la parte de abajo, pero estoy seguro que ustedes ya estarán intuyendo cuánto sale, pues, para abajo, ¿no? Para abajo va a salir otro seis. ¿Cómo así, profe? Es que si va por abajo, puede ir por aquí o puede ir por este lado. A ver, si va por este lado de aquí, sería, pues, para llegar a Q va a ser uno, para llegar a Q va a ser por este lado dos, o para llegar a Q por este lado así, tres. Entonces, por aquí van a ser tres. Profe, ¿y si voy por acá? Ahí van a ser otros tres, pues, porque la figura es simétrica. Tres y tres van a ser seis. Entonces, ahí, bajando, en este caso, por P, van a ser los seis. ¿Ya? Lo borro esto. Listo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? A, nuestra respuesta va a ser, pues, ahí, ¿no? Como por A y por C también va a ser seis, entonces nuestra respuesta va a ser seis más seis más seis, y esto sale dieciocho. Y dieciocho se encuentra en la alternativa A. Muy bien, entonces, eso sería cuando, este, se tienen que trabajar, pues. Contando. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a hacer el siguiente, ¿ya? A ver, problema número dos. A ver, ¿hicieron la dos? A ver, ¿cuánto les sale a la dos? Ya, a ver, les dejo un minuto. Ya, un minuto para la dos, a ver, ¿qué alternativa ya les salió? Buenas tardes. ¡Gracias! A ver, vale. ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien, ¿alguna alternativa? Vamos a ponernos entonces a desarrollar. Dice, ¿no?, que en la figura mostrada se quiere ir desde el punto V al punto P, pasando siempre por los puntos A y C. Si solo se puede ir en las direcciones indicadas por las flechas, ¿cuántas rutas distintas existen? Ya, vamos a ver cuántas rutas, dice, distintas habrá, si solamente se puede ir por las direcciones que nos indican en las flechas. Ya, ojo que en este caso nos están dando direcciones, entonces yo creo que ya más o menos nos vamos intuyendo, ¿no? Si nos dicen o nos dan direcciones, de hecho que tenemos que empezar a buscar qué cosa o utilizar la técnica con números, ¿no? Entonces vamos a utilizar ahí esa técnica colocando números, ¿ya? Pero acá hay un detalle, ¿saben cuál es el detalle? Ya nosotros nos está diciendo esto, que siempre se debe pasar por los puntos A y C. O sea, yo parto de este V y tengo que pasar por A allá, entonces si voy a pasar por A solamente, la única manera de pasar por A es considerando esta parte de la estructura. ¿Sí? En las direcciones dadas, ¿ah? Ahora, se estarán preguntando, ¿no? Profe, pero ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Que no puedo ir más acá abajo? No, porque mira, si ustedes, por ejemplo, pasan de este nivel de A hasta este punto y luego intentan pasar por A, bueno, sí puedes bajar, sí puedes ir a la derecha. Pero para que vayas por A en algún momento tienes que subir y así llegar hacia A. Y está prohibido subir. Entonces no puedes ir más allá del nivel de A, ya sea horizontal como también vertical. O sea, debe estar dentro de este rectángulo nada más, pues, ¿no? Que une a estas dos. Entonces, ahora, pues, no, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, de A a C, bueno, de A a C también, pues, no puedo pasar yo más allá del nivel de C. Entonces tendríamos de esta manera que analizar acá. Y luego hay que ir de C hacia P. Bueno, si quiero ir de C hacia P, entonces sería todo, solamente esto. Entonces, la única manera de poder hacer ese recorrido sería, pues, este, por esas regiones que acabo de resaltar. Ya. Listo. Entonces, ya analizado de esta manera, toda la estructura no la voy a considerar, solamente considero esta de aquí. Bueno, y aquí puedo colocar, pues, los números, ¿no? Entonces empiezo acá con 1, 1, 1. Ahora, por acá va a ser 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Pero de aquí pueden ustedes continuar, ¿no? Si aquí es 4, acá va a ser 4, 4, 4. Si aquí es 4, aquí va a ser 4, 4. A este punto, fíjense quién llega. Llega 4 más 4, 8, más 4, 12. Entonces, acá va a ser 12. Por acá, ¿quién llega? Llega 4 más 4, 8. 8 más 12 va a ser 20. Igual por acá, 4 más 4, 8, más 20 va a ser 28. Entonces, acá se estaría llegando 4, 4. Y por aquí, 4, 12, 20 y 28. Ya está. Y así continuamos, ¿no? Acá abajo va a ser 4, 4 más 4, 8, más 12 va a ser 20. 20 más 20, 40, más 12, 52. 52 más 20, más 28, va a salir un total de 100. Entonces, hasta acá se llega de 100 formas, ¿no? Entonces, 4, 20, 52 y 100. ¿Puedo continuar? Claro, acá sería 100 y acá sería 100. Aparte de eso, acá abajo va a ser 100 y sumamos 100 más 100, 200, 200 más 100, 300. Entonces, aquí sería 300. Ya, por lo tanto, ¿cuántas rutas distintas existen? Existen ahí un total de 300. ¿Puedo continuar? Entonces, no se olviden, ¿ya? No se olviden, por favor, cada vez que analicen de esta manera, tienen que fijarse por dónde, por dónde es este... Se tiene que pasar, ¿no? Listo, continuamos. Vamos a hacer ahora el otro ejercicio, ¿ya? Ejercicio número 3. A ver. Ejercicio 3. Dice que la figura muestra una estructura hecha de alambre. Recorriendo por el alambre, sin pasar dos veces por el mismo punto, ¿cuántas rutas distintas existen desde el punto A al punto B? Ya, queremos, dice, la cantidad de rutas que van a existir, dice, desde el punto A hasta el punto B. Ya, mucho cuidado, ¿ah? Si bien es cierto, esta es una estructura hecha de alambre, pero no significa que ustedes tienen que completar, ¿ah? Otras aulas me estaban diciendo así, propia, acá falta este segmento, este segmento y este segmento, para que sea un paralelepípedo. Bueno, resulta que no nos dicen que es un paralelepípedo. Ya, solamente se tiene esa estructura. Pero no necesariamente es un paralelepípedo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Ah, otra cosa. Fíjense que no nos están dando direcciones. Si no nos están dando direcciones, ya sabemos que tenemos que hacer. Vamos a tener que ponernos a contar. ¿Ya? Entonces, vamos a llamar de acá el punto N, y hay que contar primero, ¿cuántos hay de A hasta N, y luego de N hacia B? ¿Ya? Entonces, de A hasta N, y luego de N hacia B. ¿Sí? Entonces, empezamos. Miren, si yo parto de A, puedo irme de frente, o puedo ir para acá arriba. Ahora, si voy por acá arriba, tengo dos opciones. Ya, imagínense que cogí esta parte. Voy para arriba. Ahora, de acá puedo ir por este lado, o puedo ir por aquí. Bueno, entonces, hay que analizar ambas situaciones, ¿no? Entonces, voy a analizar primero si voy por arriba. Si voy por arriba, voy a tener así. Por acá, vamos a ver que hay cuatro. Profe, cuatro. Sí, miren, ¿ah? Miren cuáles son los cuatro, ¿ah? Si voy por este lado y para acá, va a ser uno. Y si voy por este lado y para aquí, va a ser dos. Ajá. Ya van dos. Profe, ¿y los otros? Ah, los otros están por acá, pues, ve. Por aquí, perdón. Por acá, va a estar tres. Y el otro sería este de aquí, ve. Ya está. Cuatro. Entonces, ya están los cuatro, pues. Entonces, por la parte de acá arriba, sale cuatro. Listo. Bueno, falta todavía analizar, ¿no? La parte de acá abajo. Ahora, ¿cuántos hay por la parte de acá abajo? Si nosotros vamos por acá abajo, vamos a encontrar tres. ¿Dónde están los tres? Ya. Por acá va a estar uno. Por este lado, va a estar otro, dos. Y otro, profe, por acá, pues, ve. Por este lado, así. Listo. Ahí están los tres. Entonces, ya tenemos que son un total de tres. ¿Sí? Listo. Bien, pero recién hemos analizado cuántos hay, ¿no? Si hay tres por acá y cuatro para arriba, entonces, va de A hasta N, va a ser siete. Ahora, faltaría solamente de N hasta B. Pero de N hasta B, también tengo dos opciones. O voy por este lado, o voy por acá. Entonces, hay que contar. Si voy por acá, van a haber dos. ¿Cuáles son los dos, profe? Acá está, pues, ve. Uno. Y el otro por aquí, dos. ¿Ven? Ahí están los dos. Bueno. Y si vamos por este lado, también hay otros dos. ¿Cuáles son esos dos, profe? Por acá, uno. Y el otro va a ser por aquí, dos. Entonces, ahí son un total de dos. Dos y dos, cuatro. Entonces, ya tenemos cuatro. Por lo tanto, principio de multiplicación, siete por cuatro, veintiocho. Entonces, va a haber un total de veintiocho formas para ir, en este caso, de A hasta B. Y el otro va a ser por aquí. Continuamos. No sé si hay alguna consulta o alguna duda hasta ahí. Profesor, ¿podría hacer los cuatro trazos de A hacia arriba, por favor? Ah, ya, claro. A ver, vamos a hacerlo, ya. Vamos a hacerlo con este color. Ya. Primer trazo que habíamos dicho por acá, ¿no? Por acá, uno. El otro por acá es dos. ¿No? Ahí están los dos. Ya. Ahora, faltan otros dos más. Ahora, por acá, por este lado, tienen que estar los otros dos. Dos, aquí está, tres. Y el otro es el que viene por acá. Así. Regresa, baja, y ya está. Listo. Ahí está. Esos son los cuatro trazos que se van por arriba. Gracias, profesor. Está muy bien. Bueno. No hay más dudas. Continuamos, entonces. Ya vamos a hacer ahora el ejercicio número cuatro. Bueno, el ejercicio número cuatro, aquí también les están hablando sin pasar dos veces por el mismo tramo. Entonces, para no tener esos inconvenientes, y haya, pues, alguna alternativa, este de acá vamos a borrar, ya. Este círculo vamos a borrar, ¿sí? Por favor. Este no hay que considerar. Ya. Dice así, ¿ve? Ya, borramos esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar acá. Dice que en la figura, recorriendo solamente por las líneas, sin regresar en ningún momento, ¿cuántas formas diferentes existen para ir desde el punto A hasta el punto B, sin pasar dos veces por el mismo tramo? Ya, entonces, sin pasar dos veces, dice, por el mismo tramo, de cuántas formas distintas se puede ir desde A, si empiezas acá, hasta B. ¿Ya? Bien, fijemos de una vez las rutas. Si ustedes están de A y quieren ir hacia B, pueden ir así, pueden ir A, M, B. Una ruta. O tal vez podrían ir a esta ruta, A, M, N, B. Van dos rutas. O tal vez podrían hacer esta ruta. A ver, vamos a poner acá. O podrían hacer esta, A, N, M, B. O pueden hacer A, N, B. Van uno, dos, tres, cuatro rutas. Y la otra y última sería, pues, irse por acá, ¿no? A, Q, B. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, vamos aquí a contar, pues, ¿no? Vamos a contar ahora según esas rutas que ahorita les acabo de indicar, ¿no? Bien, entonces, analizamos. Vamos a partir de A. ¿Qué pasa si yo me voy primero hacia M? Me voy de A hacia M. Luego de M, me voy hacia B. De A hacia M, hay dos. De M hacia B, hay tres. Entonces, ahí va a ser dos por tres. Dos por tres, ahí va a ser seis. ¿Ya? Pero les había indicado que si estás aquí de A hacia M, ahora puedes bajar hacia N y luego irte hacia B. Entonces, A, N y después B. Pero de M hacia N, hay uno. Y de N hacia B, hay dos. Entonces, sería dos por uno por dos. Dos por uno por dos. Multiplicando, esto sale cuatro. Listo. Bueno, en resumen, si nosotros vamos a ir de A hacia M primero y de ahí llegar hacia B, entonces, ahí va a ser seis más cuatro, tendríamos un total de diez. Por ahí avanzamos diez. Ya. Ahora, siguiente. Vamos a hacer ahora, ¿qué ocurriría si yo voy de A hacia N primero? Si yo voy de A hacia N, bueno, de N puedo seguir yo directo hacia B. Acá hay uno y aquí hay dos, sería uno por dos, dos. Pero, en vez de ir de A hacia N, bueno, puedo ir de A hacia N y B, de N puedo ir hacia M y luego hacia B. Entonces, sería A, N, M, B. De M a N, uno. De M a B, tres. Entonces, sería uno por uno por tres. Principio de multiplicación, tres. Sumando, dos más tres va a ser cinco. Ya vamos cinco más diez. Vamos a tener un total de quince. Bueno, y por último, si nosotros nos vamos aquí de A ahora hacia Q y de Q hacia B, bueno, sería así, ¿no? De A hacia Q hay dos. De Q hacia B, uno. Dos por uno va a ser dos. Entonces, acá queda solamente dos. Listo. Ya está todo. Ya está dos. Por lo tanto, ¿de cuántas formas distintas se puede llegar? Se puede llegar acá uno, perdón, diez, quince, diecisiete. Entonces, de diecisiete formas distintas podemos hacer ese recorrido. Muy bien. Y para terminar, vamos a hacer el último ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer el último ejercicio, el ejercicio número cinco. Dice así, bien. Dice que la figura mostrada es un paralelepípedo construido de alambre, recorriendo solamente por los segmentos alámbricos hacia la derecha, hacia abajo o hacia el fondo. ¿Cuántas rutas distintas existen desde el punto M al punto N? ¿Sí? Bueno, entonces queremos la cantidad de rutas distintas, ¿no? ¿Qué hacemos? Primero, creo que podríamos fijar esto, ¿no? Vamos a llamarle aquí A. Entonces, si ahí nosotros le llamamos A, el recorrido sería así. Vamos a contar de M hacia A y luego de A hacia N. Ya contamos primero de M hacia A. ¿Qué puede hacer? Bueno, pueden aplicar acá, pues, el método del conteo, ¿no? El método del conteo, ponen acá uno, 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 uno. Uno más uno, dos. Acá sería tres. Acá sería tres. Acá sería seis. Y así sucesivamente terminan con los puntos de aquí, y terminan con los puntos de acá, y llegan hacia A. ¿Sale eso, profe? Sí, sí sale. ¿Qué va a aplicar, pero usted, profe? En este caso, lo que ustedes ya posiblemente se imaginan. Toda esta estructura está formada por paralelepípedos, y no le falta ninguna arista a esos paralelepípedos. No le falta ninguna. Todos se encuentran ahí. Entonces, cuando les indique que todos se estaban, podríamos utilizar la formulita, ¿no? ¿Cuál es la formulita? Bueno, la formulita es, este, según estas direcciones, vamos a analizar, pues, aquí, de M hacia A, con la derecha. ¿Cuántas derechas hay? A ver, de A derecha y derecha, hay dos para la derecha. Ahora, vamos hacia abajo. ¿Cuántas hacia abajo? Uno, dos, dos, hacia abajo. Y hacia el fondo, para llegar aquí. Uno, dos, dos, hacia el fondo. Entonces, hay dos derechas, dos hacia abajo, y dos al fondo. Total, total, va a ser igual a seis. Entonces, sería permutación con repetición de seis en dos, dos y dos. Entonces, permutación con repetición de seis en dos, dos y dos. ¿Cómo se halla esa permutación con repetición? Allá, factorial de seis sería seis por cinco por cuatro por tres por dos, factorial sobre dos factorial por el otro factorial de dos, es el mismo dos y el otro es el mismo dos. Cancelamos aquí dos por dos, cuatro, eliminamos con esto. Sí, seis por cinco, treinta por tres, noventa. O sea, de M hacia A hay un total de noventa rutas distintas. Bien, pero ahora falta aquí terminar, pues, ¿no? Porque ahora vamos a terminar de A hacia N. De A hacia N, bueno, si quieres, puedes ponerte a practicar con el método del conteo, ¿no? ¿Se puede hacer? Claro. A la derecha va a ser uno, a la derecha va a ser uno. Hacia el fondo va a ser uno, hacia el fondo va a ser uno. Aquí va a llegar derecha y al fondo, dos. Aquí derecha y al fondo, tres. Aquí derecha y al fondo, uno más dos, tres. Y aquí derecha y al fondo, tres más tres, seis. Entonces, ya está. Ya tenemos, entonces, ahí un total de seis. ¿Ven? Entonces, aquí pasamos en limpio de A a N. Acá va a ser uno, uno. Por acá va a ser uno, dos, tres. Por acá va a ser uno, tres, seis. Listo. Entonces, ¿de cuántas formas distintas hay acá? Aquí sería de seis. Por el principio de multiplicación, sería quinientos cuarenta rutas distintas, ¿no? Y quinientos cuarenta se encuentran en la alternativa A. ¿Ven? Listo. Bueno, ¿alguna duda o alguna consulta? Profesora nos pregunta, ¿en la última figura solo voy arriba y hacia la derecha? ¿O cómo me indican las direcciones? Ah, ¿en cuál de ellas? ¿En esta última parte? Sí. Ah, ya, mira. Eso usted, para que se dé cuenta, tiene que ver cuál de estas rutas son las que se puede llegar, ¿no? Por ejemplo, mira, a este punto solamente yo puedo ir a la derecha. ¿Sí? O sea, existe esta dirección nada más. ¿No existe hacia el fondo? No, porque no hay nadie que esté viniendo por acá y llegue a este punto. ¿No existe hacia abajo, profe? Tampoco, porque no hay nadie de acá arriba que baje hacia ese punto. No hay este ni hay este. Hay una única dirección. Por eso es que acá llegamos de uno. Igualito por acá, también, pues, va a ser este mismo junio. Lo mismo por acá. Para esto, de estas direcciones, solamente hacia el fondo. ¿Ve? Hacia el fondo. ¿No hay nadie que baja, profe? No, no hay ningún segmento que esté bajando, pues. ¿Sí? Ni tampoco un segmento que llegue hacia la derecha, por acá. Entonces, por eso es que acá ponemos uno. Ya. En cambio, acá sí llegan dos direcciones. Las direcciones que llegan son estas dos de acá arriba. Llega a la derecha, claro, con el uno. Llega hacia el fondo, claro, con uno. Uno más uno va a ser dos. Profe, ¿y no hay nadie que baja? Claro, es que por acá no hay un segmento que baje directo a este punto. Esto no hay. Como no está, solamente me concentro de esas dos. Entonces, acá va a ser uno más uno, dos. Y lo mismo por acá, pues, también, ¿no? Dos más uno va a ser tres. Por acá va a ser uno. Uno más dos va a ser tres. Y tres más tres va a ser seis. ¿Sí? O sea, en esta última parte, no hay nadie, no hay puntos acá arriba que vayan bajando, pues, ¿no? Hacia esos vértices. Por eso es que ahí ya no afecta, pues, esa tercera ruta. O esa tercera dirección. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien, Andrina. Gracias. Bueno, con eso estaríamos acabando esta parte. Esta parte, como les indicaba, sobre rutas, caminos, ¿no? Y trayectorias. Pasemos ahora al segundo tema, ¿ya? Las aplicaciones con áreas de regiones, algunas regiones planas. ¿Sí? Primero vamos a hacer una diferencia, ¿no? Una diferencia entre esto. Vamos a ver acá una región poligonal. Una región poligonal es aquella que está limitada por un polígono. ¿Ya? Y en este caso vamos a diferenciar así. Por ejemplo, ¿cuál es el triángulo? Ah, el triángulo es este, el borde. Ese es el triángulo. Y lo que está pintado es la región triangular, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que está pintado es la región triangular. Entonces, si te dice dibuja un triángulo, dibuja solamente así, el borde. No lo estás pintando siempre, ¿no? Entonces, el triángulo es este. Lo que está aquí adentro, lo que encierra, eso se llama región triangular. Bueno, lo mismo por este lado, ¿no? Si esto es un cuadrilátero, esto va a ser cuadrilátero, es el borde. Y la región cuadrangular es lo que está ahí adentro. Bien, ¿por qué hacemos esa diferencia? Bueno, hacemos esa diferencia porque vamos a tener que calcular el área. Y el área es la medida de las regiones poligonales. ¿Ya? Por ejemplo, si esta es la región triangular, su área mide 30 metros cuadrados, ¿no? Y si esto es una región cuadrangular, su área puede medir 60 metros cuadrados. Pero es de toda esta región de acá. ¿Ya? Aquí también toda esta parte. ¿Sí? Listo. Perdón. Bien. Bien. Nuestro interés es ver las aplicaciones de las áreas de las regiones, ¿no? Bueno, en este caso, el propósito de este tema es desarrollar nuestras habilidades geométricas sobre áreas de regiones en sus diversos tipos. Como son, por ejemplo, las aplicaciones de áreas, divisiones de regiones, construcciones de regiones, fichas, coma, etc. Un ejemplo sería este, pues. Dice que en la figura mostrada, ABCD representa un terreno de forma triangular, donde la región sombreada corresponde al jardín. ¿Ya? Esto es el jardín. Además, si se sabe que BC es igual a 4 veces AD y AC es igual a 4 veces AE, si el área total del terreno, ABC, es de 1196 metros cuadrados, hay el área de la región que corresponde al jardín. ¿Ya? Entonces, el área dice de todo esto ABC es de 1196 metros cuadrados. Ya. Bueno, empecemos a hacer aquí este, los cálculos, ¿ven? Bueno, lo primero que voy a hacer aquí es observar lo siguiente. Dice que se sabe aquí que AC es 4 veces AE. O sea, si esto vale N, todo esto vale 4 veces N. Por lo tanto, esto vale 3N. ¿Listo? Bien, entonces, eso me hace acordar una propiedad. ¿Qué propiedad? Una propiedad que decía sí. Si yo tengo un triángulo, y en ese triángulo está partido en la relación, por ejemplo, de 1 a 3, entonces, sus áreas también están en esa relación. Si este de aquí es B, esto es 3 veces B. Entonces, las áreas están en la misma relación. Entonces, para que eso funcione, vamos a trazar esta seviana. Trazas esta seviana. Y trazado esta seviana, podríamos trabajar ahora dentro de este triángulo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar dentro de ese triángulo? Dentro de ese triángulo vamos a aplicar lo que hemos indicado. ¿Ya? Para dar la relación de 1 a 3, entonces, aquí también esta es la relación de 1 a 3. ¿Ya? Entonces, esto va a ser B y esto va a ser 3B. Bueno. Ahora, también como BC es igual a 4 veces ADC, entonces, si esto vale M, todo esto vale 4M. Entonces, aquí vale 3M. ¿Listo? Bien. Y ahora, ahora, quiero que nos podemos concentrar en este triángulo. En este triángulo con esta seviana. ¿No? Entonces, en ese triángulo con esa seviana, si aquí está M, 3M, entonces, sus áreas también están de 1 a 3. Entonces, por acá, si esto es M, 3M, entonces, esto es A, 3M. Entonces, ya está. Bien. Pero ahora, ese mismo vamos a utilizar para el triángulo ABC. Entonces, en ese triángulo ABC, la relación de las áreas va de esta manera. Si acá va una área S, entonces, acá va a estar el triple. Entonces, en todo este triángulo, acá está la seviana. Donde aquí, esto es A más 4B. Entonces, aquí arriba, en todo esto, debe de estar el triple. Y el triple sería 3 veces A más 12 veces B. Ah, ya. Pero como la región sombreada es 3A, entonces, esto va a ser 12 veces B. Entonces, ya tenemos ahí 12 veces B. Bien. Ahora, vamos a regresar al triángulo ABC, ¿ya? Y en ese triángulo ABC, vamos a utilizar ahora esta relación de 1 a 3N. ¿Ya? Esa relación. Entonces, regresando a este triángulo, por acá, toda esta área de verde es igual a cuánto? Es igual a 4A más 3B, o 3B más 4A, como decían. Esto. Pero si esto está en la relación de 1 a 3, si esto es R, esto vale 3R. Entonces, si esto está a un valor, entonces, acá está la tercera parte. O sea, si todo esto dentro de verde es 3B más 4A, entonces, su tercera parte debe de ser igual a lo que se encuentra aquí en este triángulo. Y ahí se encuentra 13 veces B. Entonces, vamos a tener que 13 veces B es igual a 1 tercio de 3B más 4A. ¿Listo? Bien. Ahora podríamos operar, ¿no? Mira, multiplican, va a ser pues aquí, 39 veces B. Este 3 pasa restando, va a ser 36 veces B, igual a 4A. Cuarta, cuarta, entonces, A va a ser igual a 9 veces B. Entonces, ya tenemos ahí A en términos de B. Profe, ¿y para qué quiere eso? Es que sería excelente ponerlo todo en términos de B, pues. Entonces, esto sería 3 por A, 3 por 9, 27 veces B. Y esto de aquí va a ser 9 veces B. Entonces, por todo el área total en términos de B sería 27 más 9, 36. 37, 38, 39, 40. 40 más 12, 52. Entonces, el área total en términos de B es 52 veces B. Pero esa área total es igual a 1196. O sea, 52B vale 1196. ¿De dónde el 52 si pasa dividiendo a 1196? Nos va a quedar 23. Entonces, B va a ser igual a 23. Y si B vale 23, entonces reemplazamos aquí, pues, ¿no? Esto sería 9 por 23. Y entonces tendríamos que A es igual a 207. ¿Para qué queríamos A? Bueno, nosotros queríamos el valor de A porque nos estaban pidiendo hallar el área del jardín. Y el área del jardín era igual a cuánto? A 3 veces A. Entonces, el área buscada sería, pues, 3 veces A. Y como A vale 207, 3 por 207 es 621. Y 621 se encuentra en la alternativa A. Gracias. Bueno, eso es aplicando algunas propiedades, ¿no? Ahora, otro ejemplo sobre áreas. Podríamos ver el ejemplo número 8, donde se tienen que hacer construcciones, ¿no? Dice que Caleb tiene muchas fichas cuadradas de 2 centímetros de lado. Y propone un juego a sus amiguitos, Julio y Benjamín. El juego consiste en construir figuras planas formadas por cuadraditos unidos por un lado completo. Y cuyo perímetro sea 24 centímetros. Gana el juego el que logra construir la figura de máxima área. Si Benjamín ganó el juego, ¿cuál es el área de la figura que construyó? ¿Ya? Bueno, dice que nuestro amigo Caleb tiene varias fichas aquí, cuyos lados miden 2 centímetros, ¿ya? 2 centímetros, 2 centímetros. Y quiere construir una figura que tenga perímetro 24. Pero, dice que Benjamín gana porque le ha construido esa figura de mayor área. ¿Ya? Entonces, creo que la figura que vendría, pues, aquí a la mente, en un inicio, sería esta, ¿no? Voy a empezar a colocar acá. Aquí va a ser 2, 2, 2. Si coloco uno más, va a ser 2, 2, 2. Entonces, cantidad aquí va a ser 12. Perímetro. No, yo quiero más. Como quiero más, agrego por aquí uno más. Va a ser 2, 4, 6, 8. Y 8 por acá, 16. Este tiene 16. No, no conviene. Más todavía. Yo quiero 24. Va a ser 2, 4, 6, 8, 10. Más 10 por acá, 20. No. Vamos a seguir, entonces, agregando. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 12. Ajá. 24. Entonces, primera figura que podríamos construir de perímetro 24 sería esta. El largo mide 20, perdón, mide 10. Entonces, el ancho mide 2. Así es que su área es 20 centímetros cuadrados. ¿Eso es lo que pide el profe? No. Falta todavía. Yo puedo formar más todavía figuras. Por ejemplo, puedo formar así. Voy a quitar esta columna y voy a agregar acá una fila más. ¿Qué profesor se puede? Claro. Miren, si agregas acá, acá va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y 12 por acá, esto también tiene 24. Las dimensiones. Este es de 8 por 4. Entonces, es 24 y de área 32. Entonces, hasta ahorita, el mayor es 32. Bueno, pero no sé si se han dado cuenta. Hice así. Ahora, lo que podríamos hacer es saco todo él. Y voy a agregar, en este caso aquí, pues, ¿no? Quito una columna y le agrego una fila. Entonces, aquí va a ser 6. Por este lado va a ser 6. Por acá va a ser 6. Y por este lado va a ser 6. Entonces, este también su perímetro vale 24. Y su área 36. Ajá, miren. Entonces, ya tenemos esta figura. Listo. Y esa va a ser la única. Porque no vayan a decir así. Ah, profe, quita entonces esto y agregas acá una fila. Es que si quitas eso y agregas una fila, la figura que te queda es esta misma. O sea, va a empezar a disminuir su área. Así es que la figura de mayor área va a ser esta, que tiene 36 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ahí sale, pues, la alternativa B. Eso era haciendo construcciones, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora a trabajar con los ejercicios de clase, ¿no? Bueno, les voy comentando que el ejercicio número 6 que ustedes tienen, si tienen buena memoria, ese ejercicio 6 ya se ha desarrollado en una clase anterior, ¿no? En la semana número 13. Ya, ahí se ha desarrollado. ¿Sí? Bueno, pero como la idea es que ustedes no disminuyan su cantidad de preguntas, entonces, vamos a cambiarle por otro, ¿ya? Vamos a poner un reemplazo del ejercicio número 6. Y vamos a trabajar con este. Ya, este que es el reemplazo del ejercicio 6. Bien, ¿qué dice en esta pregunta? Dice que la figura muestra una pieza de madera rectangular cuyas medidas están en centímetros. Sobre esta pieza se han trazado líneas rectas. Después se hacen cortes por las líneas, quedando varios trozos de madera. ¿Cuál es el área de la región sombreada? O sea, nos están pidiendo esta área. Ya, entonces vamos a ir a calcular esa área. Miren, les doy la idea, ¿ya? Para calcular esa área, vamos a calcular primero el área de todo, el área de todo. Y después le vamos a quitar esta área y le quitamos esta área de acá. Y con eso voy a tener el área de la región sombreada. ¿Ya? Pero para eso vamos a hacer algunos trazos adicionales, ¿no? Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es trazar un segmento paralelo, pues, ¿no? Aquí a largo, ¿no? Paralelo a este lado, que pase justo por este punto. Ya, ahora. Bueno, ¿por qué se hace ese trazo? Ah, es que miren, la idea es trabajar en estos dos triángulos. Noten estos dos triángulos como son. Si a este yo le llamo alfa, este de aquí va a ser alfa. Si a este yo le llamo beta, este de aquí va a ser beta. Si a este yo le llamo gamma, esto es gamma. O sea, estos dos triángulos son semejantes. Ahora, esto es 4 y todo este, el ancho va a ser 12. O sea, está en la relación de 4 a 12. Entonces, si tengo dos triángulos semejantes y están en la relación de 4 a 12, entonces, todas sus líneas notables también están en la relación de 4 a 12. Por lo tanto, esto va a ser como 4 y esto va a ser como 2. ¿Ya? Pero noten, aquí esto es 4 y esto es 4k por 3. Entonces, como acá está 28, se darán cuenta que esto es como 7 y por aquí esto es 7 por 3, 28. Es decir, lo que estamos observando acá es que 4k es igual a 7. Entonces, ya tengo ya que 4k vale 7. Listo. Bien, seguimos. Vamos a hacer ahora el que sigue. Bueno, ahora voy a hacer un trazo aquí. Voy a trazar este segmento. Esto vale 6. ¿Por qué, profe? Es que miren, acá ustedes tienen un triángulo rectángulo. He trazado un segmento perpendicular, donde este punto es punto medio, 14, 14. Entonces, aplico base media, ¿no? Como esto vale 12, por base media eso vale 6. Listo. Entonces, ya tenemos que eso es 6. Ahora, ¿para qué me ayuda eso? Nuevamente, quiero que observen aquí. Si esto vale 6, entonces aquí tengo otro par de triángulos que son semejantes. Si ustedes le llaman, por ejemplo, acá a este segmento, le llamas este teta. Por acá teta. Por acá le llamas delta. Por aquí delta. Y por acá le llamas fi. Y por este lado fi. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. Opuesto a fi es como 6 y aquí 8. O sea, la relación es de 6 a 8. Por lo tanto, si yo trazo acá un segmento, esto también va a partir en la relación de 6 a 8. Bien, ya está partido de 6 a 8. Pero justo sumen B. 8n más 6n, 14n. 14n igual a 14. Entonces, n vale 1. Si n vale 1, entonces toda esta longitud es 8. Ya está. Bien, ahora sí. Vamos a calcular las áreas que les estaba indicando, ¿ya? Entonces, no se olviden. Llamamos entonces este A, este B. ¿Sí? Este A y este B. Y X. ¿Qué pasa si yo sumo A más B más X? A más B más X es el área de todo este triángulo. Área de este triángulo de base, 12. Y altura, allá altura, va a ser igual a 14. Entonces, va a ser 12 por 14 entre 2. Eso sale 84. Así es que todo el área sale 84. Siguiente. Ahora, vamos a hacer en este caso el cálculo de A. Base vale 4. Altura era esto. Pero recuerden que la altura habíamos colocado que era 7. Entonces, acá sería, ¿no? 4 por 7 entre 2, 14. Y el de B, la base es 8 y la altura también era 8, ¿no? ¿Se acuerdan? 8. Entonces, va a ser 8 por 8 entre 2, esto va a ser 32. Bien, entonces, reemplazamos, pues, ¿no? Esto de aquí va a ser 14. Esto sale 32. Esto pasa restando al otro lado y esto también pasa restando. Entonces, x va a ser igual a 84 menos 14 y menos 32. Y 84 menos 14 menos 32, eso sale 38. Entonces, el valor de x va a ser 38, ¿ya? Y eso se encuentra en la alternativa A. Muy bien, entonces, eso sería, pues, este, el ejercicio que estamos colocando ahí, reemplazo, ¿no? Como reemplazo de, este, como reemplazo del ejercicio que se estaba, este, repitiendo. Bueno. Ahora sí. Y para terminar, vamos a hacer los dos últimos ejercicios que corresponden, ¿no? Esto sí, ustedes lo tienen en su práctica. Ya, vamos a trabajar con los dos últimos problemas. Entonces, vamos a hacer el problema número 7. Que dice así. Dice que el profesor Miguel tiene una hoja de forma rectangular ABCD. Y dobla la hoja de tal manera que hace coincidir el vértice B con el segmento AD, ¿ya? O sea, tiene por acá, dice, una hoja. Y este vértice B está doblando, dice, hasta que coincida con el segmento AD. ¿Ya? Tal como muestra la figura. Y le pide a sus alumnos hallar el área de la región sombreada. Debe de ir región sombreada, ¿ya? Por favor, ahí hay que cambiarle. Debe de ir área de la región sombreada. A lo cual, el alumno Fernando dijo que falta conocer el valor de X. O sea, Fernando quiere que esté X. Bien, pero luego su compañero Matías dijo que no era necesario dicho valor. Dando la respuesta correcta. ¿Qué respuesta dio Matías? O sea, en otras palabras, nos está pidiendo cuál es el área de esta región acá, ¿no? ¿Cuál es el área de esta región sombreada? ¿Ya? Bueno, determinémoslo. A ver, determinémoslo. Vamos a trabajar acá de la siguiente manera. ¿Sí? Ya, lo primero que vamos a hacer es aquí, dado que esto es 30, voy a hacer la construcción de un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Qué triángulo? Esto, ¿no? Entonces, trazo este segmento perpendicular a la base. Y por aquí, pues, este ya tendría este triángulo. ¿Ya? Noten que si esto es 30, esto también va a ser 60. Y si esto es 60, entonces acá arriba vale 30. Entonces, estoy en un triángulo rectángulo. Y si esto es 30, entonces esto vale 30. Ah, ya. Entonces, no se olviden el triángulo de 30 y 60, ¿no? Si esto vale 30, esto vale 60. Entonces, esto es 90. Por acá es K. Esto vale 2 veces K. Y esto vale K raíz cuadrada de 3. Entonces, el opuesto a 30 va a ser como K. Esto va a ser 2 veces K. Y esto sería como K raíz de 3. Si K raíz de 3 es igual a 30, entonces K debe de ser igual a cuánto? A 10 raíz de 3. Y si K vale 10 raíz de 3, bueno, entonces como aquí vale 2K, eso sería igual a cuánto? A 20 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, que vale 2 veces K, perdón, 2 veces K, eso vale 20 raíz de 3. ¿Ya? Listo. Entonces, esto era K raíz de 3. Listo. Entonces, aquí K vale 10 raíz de 3, ¿no? Bien. Pero ahora noten ustedes esto, ¿no? Acá en la hoja cuando hemos doblado. Fíjense que cuando doblan, este ángulo con este ángulo coinciden. Pues, ¿por qué no veces la misma otra del pedazo de la hoja? Entonces, si esto es alfa, esto vale alfa. Como acá hemos trazado y esto vale 30 grados, entonces cada uno de estos tiene que ser 30, ¿no? 30 más 30 más 30, ahí están los 90. Entonces, este ángulo vale 30. Por lo tanto, si esto es 30, nuevamente, 30 por acá 60, entonces sus lados es como 1, 2 y raíz de 3. Entonces, si aquí es 20 raíz de 3, entonces esto es 20. Ya está. Bien. Pero recuerden que en todo triángulo rectángulo, si ustedes quieren calcular su área, basta con que conozcan sus catetos. Porque si conoces sus catetos, el área es el producto de las dos catetos, todo esto dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, acá también, pues, ¿no? El área sería el producto de este cateto por este cateto, ¿no? Este cateto 20 por este otro 20 raíz de 3 sobre 2. Y eso nos quedaría, pues, 200 raíz de 3 centímetros cuadrados, ¿no? Y eso se encuentra en la alternativa D. Listo. Entonces, esa sería la resolución del ejercicio número 7. Bueno. Y para terminar, vamos a hacer ahora el ejercicio número 8, ¿ya? Bueno, el ejercicio 8 también pasa por una propiedad, ¿no? ¿Qué propiedad? Miren, para el ejercicio 8 vamos a utilizar esta propiedad. No sé si ustedes se acuerdan. Había una propiedad en la cual decía así. Si tienen un triángulo y en todo triángulo trazas acá sus medianas, así, sus medianas, ¿ya? Medianas, o sea, llegan al punto medio. Entonces, todas sus áreas que aparecen acá son iguales. Estas regiones tienen el mismo área. ¿Ya? Eso es lo que se cumple. Bueno. Entonces, dice que el piso cuadrado de una habitación se ha embaldosado, o sea, se ha puesto baldosas rectangulares de 40 por 80. Entonces, esto es de 40 por 80. ¿No? Bueno, cuyo diseño tiene la parte blanca, otra parte gris, como se muestra en la figura 1. Si la figura 2 representa el piso de la habitación embaldosado, ¿cuál es la suma de las áreas del suelo de la habitación que está de color gris? O sea, nos está pidiendo toda esta parte de acá de color gris. ¿Cuánto es? ¿Ya? De todo este piso a todo este piso. Bueno, pero fíjense que lo que está aquí es igual a este lado y es igual a él. Entonces, bastaría solamente con hallar, pues, uno de ellos, en especial este. Ya, entonces, lo primero que hay que recordar es lo... Si ustedes tienen un rectángulo y traza sus dos diagonales, siempre sus dos diagonales se cortan en el centro. Y por lo tanto, este será, pues, punto medio. Entonces, para este, cuando trazas aquí este segmento, esto va a ser punto medio. Entonces, él con él son iguales. Ahora, por dato, estaba trazado este otro, que llegaba también al punto medio. Entonces, aquí este es punto medio. Entonces, yo puedo trazar en la otra mediana y esto va a ser también punto medio. Y ahora utilizamos esta propiedad. Entonces, ahí están trazados todos los puntos, las medianas. Bueno, entonces, todas estas áreas son iguales. Entonces, esto va a ser A, 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 A y A. Bueno, pero también en todo rectángulo, si trazas sus diagonales, estas áreas son iguales. Entonces, si por aquí esto vale 3A, esto también vale 3A. Aquí abajo 3A, esto también 3A. Entonces, ya está. Bueno, entonces, podríamos hablar del área total, ¿no? El área total va a ser 3 y 3, 6, más 6, 12. 12 veces A es igual al área de una de estas piezas. Y como las dimensiones son 40 por 80, entonces 12 veces A es igual a 40 por 80, que es 3200. ¿No? Bueno, de aquí puede sacar, pues, este cuarta, ¿no? Cuarta 3, por aquí cuarta va a ser 80. Entonces, A va a ser igual a 800 sobre 3. Pero como ustedes quieren la región sombreada, la región sombreada es 5 veces A. Entonces, 5 veces A sería 5 por 800 entre 3, sería 4000 tercios. Entonces, ya tengo ahí 4000 tercios. Bien, pero eso es para 1. Pero como ustedes quieren todos, entonces acá tendría que ser, pues, ¿no? Todo esto es 5A. Por acá también 5A, la región sombreada. Por acá 5A, la región sombreada. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6, 18. Entonces, hay 18 veces. Entonces, el área de la región sombreada va a ser 18 veces 5A. Y 18 por 5A, o sea, 18 por 4000 entre 3, eso queda 24000 centímetros cuadrados. ¿Qué se encuentra ello en la alternativa B? Listo. Bueno, y eso sería todo. Ah, faltan las claves de los propuestos, ¿no? A ver, les dito las claves de los propuestos. 1 sale casa, 2 barco, 3 avión, 4 barco, 5 enano, 6 avión, 7 enano y 8 barco. Ya, esas serían las claves, ¿ya? 1 avión, 2, perdón, 1 casa, 2 barco, 3 avión, 4 barco, 5 enano, 6 avión, 7 enano y 8 barco. Bien, jóvenes, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense, que tengan un buen día. No sé si hay alguna consulta. Cuídense. Bueno, si no hay dudas, bueno, entonces nos quedamos ahí, ¿eh? Nos quedamos ahí. Como ya será, hasta el próximo jueves, ¿ya? Chao, nos vemos. Cuídense, estudien, ¿ya? Chao, chao. Nos estamos viendo, bro. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, chao con todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.